¿Estamos a día 11 o estamos a día 11? A ver, dejadme ver en la carpetita de El Mestrol. Tengo una carpetita que es Mestrol aquí, chavales. Increíble carpetita. Sí, toca el día 11, chavales. Toca el día 11, ¿vale? A ver. Exacto, hicimos 10 y nos fuimos al TV5. Vale, chavales, pues... ¿En qué mundo estábamos? ¿Cómo se llama? Se llama... Down of Junk. ¡Hostia! Es que claro, vaya nombre, cabrón. Es que vaya nombre. Vale. Chavales, bienvenidos al día 11 de El... Uy, espérate, que se ve el chat. Perdón, gente. Vamos a quitar el chat. ¿Podéis saludar? Aprovechen. Ahora, vamos a quitar. ¿Por qué no se quita? Ahora. Vale. Ahora sí, gente. Chavales... ¿Pero por qué no se ha quitado? Me está vacilando. No quiere irse. No quiere irse. Chavales, bienvenidos al día 11 de El Mestrol. Estamos en el mundo... ¿Cuál sería? El 4. Déjame chequear. Sí, exacto. Mundo 4 del Mestrol. Down of Junk. Que la verdad es que están saliendo cositas bastante... Curiosas, cuanto menos. Vale, vamos a ver por dónde va nuestro topete, chavales. Topete, pum. Míralo. Vale. En Winter Blunderland. O sea, que la vamos a liar nosotros mismos. Quiere decir... No, Blunderland. La liaremos nosotros, gente. Vamos allá. Pam, pam, pam. Está subiendo el Mestrol a YouTube. Lo estaremos subiendo. Vale, vamos a buscar aquí... Hostia, me parecía que me faltaban niveles. ¿O me faltan niveles? No, no. Vale, vale. Qué raro. Winter Blunderland. Me encanta, que supongo que eso es referencia al... ¿Cómo se llama? Winter Wonderland que hacen en Londres, ¿no? ¿Es Winter Wonderland? Bueno, no sé, gente. Vamos allá. Si es Wonder... Referencia a Wonderland será muy Wonder todo, ¿verdad, gente? Aquí no me puedo apoyar, ¿no? La... Pues ya, empezamos bien. Estaba pensando. Empezamos bien. Con el gusano, tío. Vale, mira. La... Vale, escuchad mi teoría, ¿vale? Ha caído una vida aquí. Si no salen más vidas, es que la vida de aquí abajo no ha muerto. Eso no quita que yo no muera. Obvio. Vale, entonces... Uh, salto directo. Toma, gusanito. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Chupala. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? No, ¿qué hago aquí? Me pegan. Me golpean. Se agarran, chat. No. No, no me matan, tío. No paran de pegarme puñetazos, chat. Qué feo, ¿no? Ay, Dios. Muy bien, gente. Eh... Por ahora, dos de dos. No nos hemos esquivado ni un solo troleo. Ahora, yo creo que lo que quieren aquí es esto. No. Va así, ¿no? ¿Cuál es lo que está aquí, qué? Pues esto está hecho para que te equivoques. Nah, no puede ser por ahí abajo, ¿no? Ni de coña. O sí. ¡Eh! Mario 2, baby. Vale, vale, a ver. ¡Ah! Ja, 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 ja. No me dan tiempo a pensar, tío. No me dan tiempo a pensar, tío. Mierda. Ahora debo irme. Mi planeta me necesita. Ese era yo, básicamente, gente. Vale, a ver. ¿Cómo? Me piro, ¿no? Vale, 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 vale. Entonces, ahora yo vengo aquí... ¡Adiós! Está guapísimo. Vale. No, espera. Quiere que tire una bola de nieve, pero que la agarre aquí. ¿Por qué quieren que la agarre ahí? ¿Esto es como un tutorial? ¡Oh! ¿Ves? Lo he hecho bien, chavales. No me tenía que quedar en ese lado. Ahora me voy a llevar esto. No puedo. Tengo miedo, tío. Tengo miedo, tío. ¿Qué pasa aquí? Oh, no. Ah, no. 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 ¿Qué pasa aquí? No, tío. ¿Aquí pegado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Oh, no. Ya entendí. O sea que... No, entonces... ¿Dónde hay una bola de nieve? ¿Dónde hay bola de nieve? Que ya estamos. Es el día 11. Muy bien. Ajá. 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 Muy bien, muy bien. Todos, chat, somos buenísimos. Gente, ¿cómo vamos a acabar en...? ¿Cómo vamos a acabar en esa caja? Quería robar, quería robar. Sabía que si llegaba a la caja, podía pasar por debajo, pero no me esperé que se acabase uno antes. Pa, que eso me pasa por ladrón, tío. Eso me pasa por ladrón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Activé la musiquita! Sin activar el mecanismo. No, vale, no puedo. Voy a pasar. Eh, a ver. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ok, me fui a la verga, chat. ¿Veis? Podía hacer eso. Increíble. Increíble pepinazo. Me tiraron, gente. Se fue a la verga. Cañón usó. Bola fuego. Es muy efectivo. ¡Uy! Que apuro ha sido ahí, ¿no? Vale, si me quedo muy pegado, ¿qué? ¡No! ¡No! ¿Qué fue esto, mamón? ¡Oh, no! ¡Oh, no, tío! Lo ha atravesado. ¡Qué mamón! ¿Cómo, tío? ¿Los bloques Pau atraviesan eso de normal? No, ¿no? Vale. Y ahora me agacho aquí, ¿no? ¡Uah! Genios, chavales. De locos, me dio un topete. ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Me ha perseguido hacia allá! ¿Qué cojones fue eso? ¿Todo eso estaba preparado a posta? Sí. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Cómo va a ser eso, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones fue eso? Muy gracioso todo. Bueno. Bueno. Muy, muy divertido eso, ¿verdad? Estuvo bien. A ver. Muy bien, gente. Esto me giro justo y hago plim. Plim. No, no me alejo. No me alejo por si acaso, ¿vale? ¡Uep! Vale. ¡No! Pero tengo que hacer eso. ¿Y cómo cojones lo hago? No llevo ni de coña, ¿no? No entiendo. Ah, si abro esto... Se para. Claro, tiene sentido. Tiene sentido. No hace falta morir a posta para alargar, ¿verdad? Va, venga. Pues ya no morimos más, gente. Si no hace falta morir, pues no se muere. Venga. Es que me gusta demasiado alargar los vídeos, gente. Es culpa mía. Y el no muertes empieza ahora, ¿vale? Venga. Ahora, ¿eh? Eso me... Porque me llaman a ver prisas, gente. ¿Cómo que dos? Todo para llegar a los 10 minutos, ¿eh, gente? ¡Ah! Se movió el vídeo de eso. Pero no me llega a tirar, ¿eh? Creo que el troleo es que tire el pau fuera. Vale, a ver. ¿Pero qué? Sí, hombre. ¡Oh, qué guapo! O sea, y tengo que recibir un hit. Ah, bueno, sí, claro. ¡No! Eso ha sido demasiado sencillo y demasiado bueno, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, tío. Es lo mismo que ahí, que antes casi cuela. Uy, casi lo liben. Ah, pero si ya... Me acabo de dar cuenta que antes me he salido, pero ahí hay dos setas. Uy. Vale. ¡Chungo ese salto! ¡Guau! ¡Qué cojones, tío! ¡Guay! ¿Esto es de monedas? ¡Tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy buenísimo, gente! ¡Todo controlado! ¡Checkpoint! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Buena Keidel, la verdad! ¡No os voy a engañar! ¡Ha sido buena Keidel! ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero y que haya esquivado todas las veces ese qué! ¡Pa, pa, pa, pam! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pam! ¡Sus, sus, sus! ¡Ah! ¡Es que eso es raro, eh! ¡Vale, a ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No sé si pulsar hacia arriba! ¡Ah! ¡No, tío! ¿Qué es ese Kaizo, mamón? ¡Vamón! Buen Kaizo, putísimo Kaizo Me gusta que se han puesto esas porque el trolleo no es que te mate la bomba entonces no quieren que eso te afecte ¿Sabes? Esto ya está la polla de esta parte del nivel ¡Hasta la pollísima! ¡Hostia! ¡Es que ese... ¡Uf! ¡Qué mamón! ¡Vale! ¡No! He pulsado hacia arriba pensando que me dejarían entrar pero no ¡No! Era pulsar hacia la izquierda, gente No sé por qué pensé que pulsar hacia la izquierda simplemente era demasiado sencillo como solución pero no Pero, gente lo bonita que es esa moneda de 50 que... ¿Verdad? ¿No es increíble? Por ahora mi favorito ha sido el que el Pau atraviese el cañón, tío ¡Es increíble! Es que ni siquiera va tan rápido eso como para que tengas que preocuparte ¿Vale? ¿Vale? ¡Ok! ¡Ok! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Un pito! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Dios! Si llego a tocar eso me quedo sin checkpoint, chaval ¡Qué mamón! ¡Let's go! ¡Ah, no! ¡Otro pito, tío! Está todo lleno de penes, chat ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Lo predije, gente Lo predije Lo predije ¡Soy buenísimo! No podéis decir que no porque lo soy Me he pillado aquí Pasa de todo, gente ¡Pim! ¡Oh! ¡Mía! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos de putas! Vale, creo que he entendido todos los troleos de ahí Creo Toma, Pocky Espera Espera, espera Primero aquí Y ahora aquí Y ahora hago No sé si hace falta cargárselo Esto ha sido muy bueno La verdad ¿Qué pasa si me dejo que me golpee esto? Nada ¿Qué? Vamos aquí Espera, voy a probar esto A ver si puedo No estoy seguro No sé si una bola se romperá con la otra Sí, eso es Exacto No pasa nada Tío, me raya que no hay Puto PNS, tío Me raya que no haya Pared ahí en ningún momento ¿Sabes? Cuidado No sé si es por ahí por otro lado yo asumo que es por aquí o no Sí, ¿no? Si me agacho ¡No! ¿Para qué pienso? ¿Para qué pienso? Solo había que correr y pulsar hacia arriba, tío Mierda Odio esta parte, tío ¿Por qué he saltado? No tenía que haber saltado ¿Verdad? Saltar No, pero no he saltado He saltado al matar al Pocky, tal vez Pero antes no ha pasado eso ¿No? No entendí ¡No! ¡No! ¡Fuck! Cagué ¡Oh, qué asco de inicio eso, tío! Oye, ¿cómo me muero si esto no se activa? Claro La bola de nieve te para la caída La bola de nieve te para la caída Tengo miedo Tengo miedo ¿Va en serio, tú? ¿Qué cojones? Hay una liana, tío La liana es para pulsar hacia arriba ¡Oh, qué mamón, tío! Qué bien hecho está todo para que te pienses que se la va a llevar Oh, shit No, no era softlock No era softlock Hostia, ¿cómo ha entrado eso, eh? ¿Pocky? Ah, bueno, le digo ¿Cómo te matas? Pues por el lado Se me olvida Que no hay Siempre puedes salirte por ahí Es buenísimo eso Vale Ok Yo pulso hacia arriba Es buenísimo Qué mamones Uf, qué susto Eh, vale Pone que tiro una bomba Pero como Ah, ya sé, ya sé Ya sé Tiro una bomba ¡No! ¡Me chapa! ¡Oh! Lo esquive justo Lo he pensado Digo, me chapa Si me quedo ahí ¡Ah! Tal cual, hermano ¿Os lo dije o no os lo dije? ¿Os lo dije o no os lo dije? Eso demuestra Que la tierra es plana Muy bien Un buen chapo Pero ¿y cómo coño esquivo yo eso, tío? No sé A ver ¿Qué vainas hago yo ahí? ¿Y eso, hijo de la grandísima puta? ¿Y eso a qué ha venido? ¿Y eso a qué ha venido? Estupidos caizos de mierda También te digo que los caizos en los que parece que no hay muerte aparente me hacen gracia Pero me cago en su puta madre ¿Sabes? Que me haga gracia No quita en que me cague en toda su familia También te digo No hay mucho yank en este nivel, ¿no? Para ser de... El mundo del yank ¿No? O sea, está muy bien hecho y con poco yank Lo cual se agradece No os voy a engañar Lo prefiero sin yank Hostia, qué guapo está Es que no entiendo ¿Cómo coño esquivo yo esto ahora, tío? No entiendo cómo coño esquivar esto, tío Si os lo han puesto Ah, no se puede Toma No sé cómo esquivarlo, tío ¡Oh! ¡Vamos! No sé si es eso, ¿no? Vale Por la cara, ¿no? ¿Yank? Por la cara, ¿no? Esa era... Pero no sé si esa era la solución, tío No ha sido difícil de hacer O sea, que puede ser ¿Cómo? No lo entendí yo tampoco Uy, he quedado dos hits Cuidado Vale Oh, es que así se me olvida Que tenía que pulsar por arriba, tío Vale, vale ¿Me piro? Es que no sé hacia dónde ir Hacia adentro ¡Ah! Por la putísima cara Joder, tío ¡Eh! Lo he hecho bien, ¿no? Oh, aquí era pegarme aquí, ¿no? Ah, no Entendí Entendí Demasiado pro para este mundo No me esperaba eso Salió una seta de ahí Por la cara Ah, creo que he entendido El troleo El troleo no es que se cambie El on y off Ahora vamos a comprobar eso Si no muero Si no me paso esto a la primera Probamos una cosa ahí Que se me ha ocurrido ahora Hijo de puta Claro, cuando el cañón se levanta Yo asumía que te explota Que te chapaba, ¿no? Pero claro, no conté con esto Ah, que no te puedes ni caer Por allá abajo Ah, ok Ha estado bien eso Muy bien Adiós Vale, y aquí hago ¡Uy, ese pez, cabrón! ¿Qué hacéis? Checkpoint, checkpoint, checkpoint Checkpoint ¡Ah! Checkpoint ¿Había algo ahí? Checkpoint Uh, otro pito, gente No puedo ser tan mamonazo No puede ser tan cabrón No me lo puto creo, tío Está el final ahí Vaya desgraciado ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bien hecho! ¡Qué mamón! ¡Qué bien hecho! ¡Qué hijo de...! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Me ha hecho checkpoint 1! ¡No! ¡Oh, maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué bueno ha sido ese final! Mira, si me quedo aquí me da la... ¿Verdad? Ahí está Eso era, eso era lo que quería comprobar ¿Algo cambia? Yo creo que no Es checkpoint 1 y ya está Me ha hecho chip igual Igual Porque solo he tocado el checkpoint 2 durante medio segundo Por lo menos pudimos comprobarlo, ¿sí? ¡Ey, Mr. Kawaii! ¡Qué buen nivel, tío! ¡Qué mamón! ¡Qué buen nivel! Está demasiado bien hecho Está demasiado bien hecho, tío Es que además todo está muy bien hecho, tío Incluso esta parte que parece la más rara Se resuelve muy fácilmente, ¿sabes? Vale, y esto era Así, esto así Esto acá Me peguero por acá Vale, y ahora Me dejo caer ¡Qué bueno! ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno ha sido este final, tío! Bravo Bravo Muy bien hecho, tío Maravilloso Maravilloso, tío Increíble día 11, ¿eh? Me ha gustado muchísimo este nivel Hostia, qué bueno Se quedaron en la moneda de 50 F en el chat Vale Vamos allá, ¿no? Toca en 3D World ¡No! ¡No! Bueno, ahora veremos lo que toca, gente Vamos a cambiarnos Nos vamos a The Office Vale Nos vamos a The Office Día 12, ¿no? Chavales Es final de Es el último nivel No, no es el final Hay uno más No es el final Hay uno más Hay uno más Vale Gente Bien Este Ah, vale Estaba mal Mirando mal Gente, bienvenidos Al día 12 Del mestrón ¿Vale? No hemos llegado ni medio mes Y siento que he jugado Más niveles troll Que en años ¿Sabes? Por la cantidad Por la concentración Pero ahí vamos, gente Avanzamos hasta El último nivel Antes del boss El nivel Trash Vaned Vanedicut Ah, es como Crash Vanedicut, ¿no? Trash Vanedicut Está bien Me encanta que todo Todos los niveles Son referencias, tío ¿Vale? Ahí vamos, chavales Día 12 Facilito Sí, aquí está, gente Aquí está 3D World 3D World Increíble Y es un Un contenedor de basura Con el topete Vaya Vamos allá 3D World, gente Seguro que Todo funciona A la perfección Porque el 3D World Es el modo Más optimizado No hay glitches Aquí Por favor ¿Qué cojones Estoy viendo ya, tío? ¿Qué coño? ¡Ah! Todo funciona De maravilla 3D World Fino Fino Vale, me voy corriendo ¿No? ¡Ah! Ok Bien 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 Entonces, ¿qué hago, tío? No ¿Cómo? ¿Mato a ese sin matarlo? No entiendo Ah, igual si me quedo al lado lo mato A ver, vamos a probar Igual si me quedo aquí Y lo mato sin hacer nada Ah, funciona al saltar Hostia, qué bueno Vale, vale Pillado Pillado Está facilito Me ha gustado el comienzo Eh... Digámosle adiós A esto Hostia, no sé Bueno, no le diremos adiós, gente Todo funciona bien En 3D World Let's go Es increíble Esto es Junk Esto sí es un nivel Propio del Junk World Por la cara, tío Bien Bien Divertido Divertido ¿Qué pasa si le das a los bloques? Es que saltas Y entonces no pasa nada Y mueres Eh, no llego a morir Lo he hecho muy rápido Como para morir Claro, los bloques están Para que tú saltes Y se active lo otro Bien, ¿no? Vale ¿Qué va a soltar esto, tío? Ah, ya nada ¿Qué coño? No puedo No puedo Hacer ground pound Ah, vale No es por ahí ¿Eh? 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 Oh ¿Y qué? No gano nada Soy un Goomba, chat Créanme What No Solo había que hacer eso Lo había hecho bien Ay, me trae aquí otra vez para morir Increíble Soy un Goomba, créanme Vale, vale Entendí Entendí No quería morir Y al final me troleé por ello Por intentar evitar la muerte Me encanta este Esto es lo mejor del Del 3D World chat Mírenme Soy una preciosa bailarina Ya está Eso es lo mejor que tiene Con respecto a otros moos Ah, mira, si salía algo Espera ¿Y cómo lo agarro, tío? ¿Cómo coño freno yo esto? A esta distancia sí lo agarro Ok, gente ¿De dónde tenemos que morir de nuevo? Aquí Let's go En la caja Increíble Si primero disparo a la derecha Rompo lo que no tengo que romper Bueno, no porque hay un cañón Clásica caja, chat Qué puerco Vámonos No Ah, bueno, sí, ¿no? Me hace chiquito Bien Qué buena forma de hacerse chiquito aquí, ¿no? Joder, tío ¿En serio hay que pillar esto? ¿Cómo funcionaba esto? Vale Lo he hecho bien Májico Qué cabrón No me puedo quejar Soy yo el que asaltaba, tío ¿Sabes? Ay, Dios Ay, maravilloso, tú Te mataste tú solo Eso es lo genial Eso es lo genial Lo genial de ese trolleo Ya ves ¡Stop! Casi me lo hace dos veces ¡Vamos! No quería saltar No sé por qué digo Si salto seguro que pasa algo raro Pero bueno No, Kirby No hables de esos temas, tío ¡Mamón! Soy igual de malo, igualmente No pasa nada ¿En serio? ¿No puedo saltar ahí sin morir? Vale, sí que puedo Ok, ok, ok Ya entendí, entendí 20 trolleos 20 muertes En la cosa más simple Del putísimo mundo, tío No entiendo nada No entiendo nada Me tenía que haber saltado ahí Más agresivo A ver, vamos a probar Toma ¡Qué cabrón! Ah, me puedo llevar el muelle ahora, ¿no? ¡Ah! Entiendo Se me olvidaba que 3D World tiene esos movimientos No, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué, tío? ¿Necesito el muelle aún? Acabo de saltar solo Acabo de saltar solo Yo no lo he hecho Gente, os juro que yo no he saltado Había una colchoneta ahí Había una putísima colchoneta aquí Mira la noto ¿Veis ese escaloncito que se pega? Mira Mira, 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 mira Pam Y ahora vuelve a estar aquí Doblado Pero aquí no ¡Qué hijo de puta! Que bien escondida ¡Qué hijo de puta! Vale, pero entonces Ah, en el otro lado No, pero entonces No sé si necesito esto o qué Vale, sí que lo necesitaba Ah, no Necesitaba que se desapareciese Oh, no, tío Oh, no, tío Vale, pues sí que necesito Que se vaya a la mierda, ¿no? Qué mamón Cuidado Vale, soy un gumba Quererme Wait Necesito darme un hit ¿Qué coño? ¿Qué fue eso? No entendí nada No he entendido eso Vale Vale El gumba me lo tengo que llevar ¿Entonces qué, tío? ¿Hago así y me piro? Hay algo ahí arriba ¿What? ¡No! ¿Qué es esto? ¡No va! ¡No va! ¡No! ¡No iba! ¡El coche no arrancaba! Muy bonito Muy bonito lo del coche La verdad Está gracioso, gente ¡Gracioso me reí! ¡Guay va! ¡Cuidado! Me encanta la movilidad Que tiene este modo No entiendo muy bien esto Entonces ¿Para qué cojones llevo un gumba? Solo para esto ¿Qué? Pero si el coche no va ¿Qué? ¡Ese coche! ¡Hijo de puta! Es muy bueno Muy bueno, muy bueno Me ha gustado ¿Qué coche? ¿Ese no lo es, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia, tú! Esto es lo que me parece muy raro Solo equipa esto Vale, entonces Sí que es correr ¡Hostia puta! ¿Cómo va el coche, cabrón? ¡Oh! ¡Pepino! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Let's go! Estamos aquí, baby ¡Vamos! O sea, conseguimos Checkpoint 1 Facilito, tú Increíble ¿Qué hay de? ¡Cabrón! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Ah, pero si pillo esto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Qué feo ha estado eso! ¡Qué feo ha estado eso! ¡Y vuelve a salir! ¡Eso no se hace, hombre! Pero no, no pasa nada, gente Checkpoint Facilito ¡Ah! ¡Qué co... ¿Qué fue eso, tío? ¡Oh! ¿Y no me puedo llevar otro? ¿Qué es todo eso? ¿Qué está pasando? Porque hay tantas cosas distintas O sea, que casi seguro no es por la llave Por eso me dan la llave para que me meta ahí Quiero ver lo que hay Casi seguro no es por aquí pero quiero verlo, gente Ah, pero necesito lo de Goomba Así que era por ahí Entonces, ok Solo necesito la cabeza Goomba ¡Hostias, tío! Ahora no he podido escapar bien ¿Qué cojones? Igual puedo ir para otro lado ¿Pero por qué ahora no puedo escapar del pez? ¡Hostia! ¡Qué raro funciona esa mierda, cabrón! Voy a tirar para otro lado A ver Eh, la llave Ah No entendía Esto me sirve, ¿no? Oro Ya está Ah ¡Era el truco! Entendí Espera Si me cargo a eso no podía entrar por ahí Ah, pero me podía ir por abajo Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Esto funciona raro, tío ¿Y la llave? No entiendo Creo que estoy haciendo algo mal pero no sé Siento que estoy haciendo algo mal pero creo que esto es así Acá puedo ir por aquí Oh Buenísimo, me ha gustado Buenísimo, me ha gustado, gente Increíble Muy bien Muy bien, veamos A ver, espérate ¿Cómo esquivo yo esto? Vale, vale, vale Tío, es que no se ve ni un píxel, eh No puede ser, ¿verdad? La flor, chat Pero parece la única forma Y se quita justo ahí Ya ves Cómo se tiene que hacer, tío Y caes directo, cabrón Increíble Increíble Qué buenos setups, cabrón Por lo menos me llevo la moneda de 10 No sé si hace falta que le espere Pero bueno Qué bueno es eso, tío Pero ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la derecha, supongo Ah Sí, amigos Los pinchos pinchan De nada por el tutorial Síganme para más Pro tips del Super Mario Maker 2 ¿Me la dan o no me la dan? Es muy raro eso, tío Sí, amigos Está bien, ¿no? Está bien A lo mejor es la fiesta Que se pega y el Mario Qué raro es eso Tal cual es, mano Vale, sí que se rompen los dos Quería comprobarlo para ahorrar tiempo No puedo ir corriendo No entiendo No, tengo que saltar un pelín, supongo Qué raro, tío ¡Wow! Ni siquiera oigo la... Ah, la flor de fuego ni siquiera baja ahí Ni siquiera oigo la llave, tío Cuando la pilla Por cierto, el temazo Que se gasta este modo ¿Bro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Capo Juan! Muchas gracias, tío ¡Hostias! Qué atascado, tío Un saludito, Juan Muchas gracias, tío Legendario seguidor de oro, eh De los tutoriales de TF2, chaval Eso es de lo primero que subí a YouTube Vale, chavales Creo que me puedo quedar aquí Ah, mucho más sencillo, sí Sí, 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 sí ¡Oh, quito dos nadie! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Echaba de menos! ¡Eh, dos nadie! ¡Ah! Bienvenido de vuelta a los nadie Vale, a ver, chavales Bien Entonces Simplemente ¡Oh, cabrón! Claro ¡Apenas se veía, tío! Es increíble ese bueye Pero se veía, ¿sabes? Apenas se veía, pero estaba ahí No puedes cabrearte, tío Estaba ahí Mierda, tío Por una vez caí justo donde quería el creador Muy bien, muy bien Bravo Aplausos silencioso A ver Porque es el mestrol ¿Y por qué no? Pero Ah, sí que me lo ha dado Vale Oh, tenía que haber mantenido hacia abajo igual Vale, pero Porque es mola verme sufrir, don nadie Porque es mola verme sufrir Eh, no se ha ido el El tuamp Por la cara Wey Cuidado Vale, espera Entiendo que puedo No puedo tirar para abajo ¿Entonces qué hago, tío? No entiendo nada No entiendo nada Esta parte es muy yank, ¿eh, gente? Se lo admito al creador Esta parte es muy yank No entiendo Igual solo así Me cago en su puta madre No era tan yank Como yo me pensaba La verdad No fue tan yank Como yo creí ¿Qué pasa, qué 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 pasa ¿Qué pasa? Hay un pavo ahí Pero si pillo ese pavo Seguramente no pueda Igual puedo hacer así Y correr ¿O qué? Hostia puta ¿De dónde salió esta caja, tío? Mierda O sea, si quieres pillar el pavo Pero no pillar la cajita Entendimos Entendible Tenga un buen día Pá 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 Á Á Á Á Á OK Ok, ok, ok A ver, ¿qué hacemos aquí? ¡Ah, mira! Se ve la caca Por eso te ponen a los tíos estos aplaudiendo ¡Mira en la cara! ¡Mira en el topo! ¡Ah! ¡No! ¿Qué ha sido esto, mamón? ¡Oh, Dios! ¿Qué cojones? Mario B, que no vamos a tener que ponerlo a más 18, tú ¿Qué cojones fue eso, tío? Me está gustando ¿Verdad? Tenía esa cara, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Hostia puta! Así funciona ese troleo ¿Ya lo he entendido? Ok Ya he entendido cómo funciona bien ese troleo Ha estado bien, ha estado bien ¡Oh, Dios! Llevamos media hora con este puto nivel, tío ¡Qué barbaridad! ¡Oh, Dios mío! A ver Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ok Podemos hacer esto bien, porfa Ya, ¿no? Vale Lo bueno que ha sido antes, ¿qué, tío? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale, es por aquí abajo Menos mal Casi lo intento asaltar Estos caizos, mamón No, no ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? ¿Cómo? No quiero entrar ¡Oh! Lo hice bien Lo hice bien No quise entrar ahí, cabrón He hecho bien, ¿no? Digo, algo pasará, Magia Troll ¡Yo! ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¿What? No, me ha engañado Creía que iba a subir ahí arriba ¡Hostias! ¿Por qué todo va mal aquí? ¿Qué es la polla de esos? No más futis fantásticos, gente No Suficientes Hostia, la caja esa, tío Es buenísima, ¿eh? Es que es buenísima, por favor ¡Wow! ¡Cuidado! Solo hubo un poquito De frutifantástico El chat Lo puse en el chat A Karsagan Me and your mom simulator ¡Qué mamón! Sí, de Trigus for you Hemos jugado bastante Níbeles suyos Es que, tío Que cerrarse los ojitos Y todo en la folla ¿Una sabes dónde está el yank? ¿Qué haces? Hostia, qué movida, tío Se ha quedado atajado ¡Ah! ¡Stop! Tío, intento saltar y no puedo ¿Qué coño? Mierda ¿Qué estaría intentando? Ya, ¿qué estaría intentando, verdad? Te mazo, tío Bebe, pebe Por dios, quiero pasarme esto ya Casi la lío, casi pillo la caja No hubo delicioso simulador ahí Es que esto es rarísimo, tío Tremendo glitchar lo que se han gastado ahí, por la cara Vale, a ver Vale, hago esto ¿Por qué quiero ya estas llaves? Eh, Doom Y me... Y me insulta, diva Quiero huir Quiero huir No Joe Doom encima, eh Hijo de perra, tío Hostia puta, qué bueno ¿Cuánto crees que falta para acabar el Junk World, gente? El Down of the Junk Down of the Junk es referencia a Down of the Justice de EDC Tal vez, sí y no Suena Es que es esa mierda, mi amor Vale, a ver Entonces lo que tengo que hacer es Hago así y vengo aquí No, no No, no ¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamos! Lo he pensado, digo Seguro que hay un bloque aquí ¡Vamos! ¡Pam! Lo tenemos Nos falta solo un nivel para acabar el Junk World, chavales ¡Let's go! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ha sido muy bueno Sinceramente, ha sido muy bueno, gente ¡Oh, Dios! Hostia, tío Había cosas súper junk ¿No? Pero en general Brutal día 12, gente ¡Fuh! Te queda Eh... Junkest Paradise Y después llega el Cooldown World Ya, pero no creo que hagamos más Aparte del Junkest O sea, vamos a hacer uno más Pero... El Cooldown World para el próximo Creo yo Porque... Se están... O sea, llevamos Casi dos horas para... Llevamos hora y media para dos niveles O sea Van bien, ¿eh? Cooldown nuestro, lo sé Pero... Lo dejaremos para otro día No tengo prisa Si hasta abril Tenemos hasta el día 13 de abril ya Grabado Entonces no hay tanta prisa ¡Uf! Pero vamos a hacer ese, ¿no? Ya, ya Si lo entiendo, Nitroseps Entiendo lo que es un Cooldown World Pero que no lo vamos a hacer ahora ¡Ay! Porque además no sé cuánto vamos a tardar En hacerlo del Odyssey Vale, chavales Vamos a ver ¿A dónde nos transportamos esta vez, gente? Ah... Aquí... Este de los pocos que me quedan Así distintos Me quedan este Mi cuarto viejo Ah, no, este es mi cuarto nuevo Tengo esto también, gente Que no sé de qué es No sé de qué me suena este sofá La verdad Pero lo tengo aquí O sea, y tengo esto Ni idea Yo no... Yo no sé de qué es La verdad Si alguno lo sabe Y puede dar contexto, gente Pero yo no sé Eh... Entonces Gente Ha llegado el día, gente Hoy es el día de los chistes En los comentarios, gente Llegamos Al... El mestrol Día Trece Voy a dar unos segundos Para que todo el mundo diga Lo que quiera decir Y... Vamos allá Vamos a mover el topete Mover el topete Suena feo también, ¿no? Gente Pum Revelamos Y... El topete Se va Al castillo Jankester Paradise El paradiso De Jankestein Gente No Jankester ¿Vale? Vamos allá Mujer el topete En día de trece A ver Ah, que habrá lore Seguramente Aquí está Jankester Paradise Porque está ahí el topete, gente Está Brian Era Brian, ¿no? El topete Glitch Free Le pondrá Glitch Free Simplemente para que Nintendo No lo mire ¿Vale? Uy, del New Me encantan los trozos del New Muy bien Tío, mira ese broken track Mira ese broken track Voy a confiar en que esto me va a llevar A... Al balón, ¿no? Al P Y me mata Brian Vale, pues no me llevaba exactamente ahí Está bien eso Está bien eso What the fuck Era broken track, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! Me movió Me movió Esto de lado Tío Bravo Creo que si entro aquí no salgo Bueno, esto lo sabíamos Este ya lo sabía yo, gente Pero aún así, ¿no? Había que... Es como no pulses el botón Tendrás que pulsarlo para saber ¿No? Por pura lógica, tío Nos vamos Nos vamos Bien Buena primera parte, ¿no? Muy bien Me pido No pasa nada Muy bonito Me pido Me pido Me pido ¡Wow! ¡No! No me lo creo Me ha pillado Y mira que iba prevenido ¡Ja, ja, ja! Magia, tío Magia Por ahora está siendo mi mundo favorito El Dawn of the Junk ¡Holy shit! ¡Qué maravilla, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! ¡Qué maravilla, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo hice bien? ¡No! ¿Qué cojones está pasando? ¡No! ¡Ja, ja! ¿Me voy? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo de ahí, tío? Todo esto va Va Glitchadísimo, cabrón Glitch free, tío Glitch free mis pelotas, mamón ¡Hey, Desi! ¿Cómo vas? Me estoy modeado Bueno, aún no Aún no Estos solo son glitches Esto es todo legal Pero Bueno, todo legal Pero Los niveles nos varian enseguida ¿Sabes? ¿Hago así? ¡Oh! Buenísima esa, ¿no? Me ha gustado Vale, ¿y aquí qué? 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 Tío, Brian me está mirando Vengo aquí Es que ¿Cómo voy a tocar eso? No puedo, tío No puedo Si toco eso Muero seguro No Si pulso Z Muero Y si no pulso Z No muero Porque Hitbox es de los Twomps What the fuck No Estoy atrapado No ¿Qué cojones, tío? No No puede salir Hostia Es aleatorio Holy shit ¿Qué cojones, tío? Mira eso de ahí abajo Ay, Dios mío ¿Qué es este nivel? ¿Qué es este nivel, tío? Dios santo Es el nivel más glitch El nivel más glitcheado Que hemos jugado hasta el momento En el mundo este Hostia Qué bárbaro Fuu Fuu Este es mi favorito hasta el momento Que la bola no deje nunca de girar Y se vaya acercando a ti ¡Ay! Hasta el momento que sí Estaba hablando, tío Qué mal educado No me he dejado hablar Me he asustado Ay, Dios Que desaparezca eso por la cara Está increíble Está increíble, tío ¡Ryan! ¿Vale? Dios santo Vale, a ver Entonces Yo entro aquí Sin Z ¿Cómo puede ser Que me esté moviendo El propio Twomp Pero no me esté dando hits, tío? Juego en mi vida Matamos a Brian, tío No me esperé Que muriese así de simple ¿Sabes? Para una vez Que salgo fácil de ahí Mierda Mierda Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, no me he matado Ni lo he matado yo Vale, a ver Vale, a ver No llego Me pone nice try Hijo de puta Hijo de puta Ay, Dios Y aún no han aprovechado mucho El pringue morado ese ¿Sabes? Oye, y la tubería esa Ah, no Esa tubería Es para Para unear topetes Oh, oh Oh, oh Vale Me da miedo Toma Muerto Perro Vale, a ver Vale, a ver Esta mierda, tío Esta mierda, que Tío, que no llego Me cago en mi vida ¿Qué hago? Igual tengo que Tirar Hacia la derecha A saco Ah, mierda Es muy junk Todo Dos horas En el mismo troleo Salta de una No sé si eso funcionará Podemos probar ¿Qué demonios Sinu? Sinu borracha A ver Voy a tirar Para el lado Ah, eso era, tío Simplemente Spadear Hacia el lado Vale, tengo miedo, tío Tengo mucho miedo ¿Qué cojones Es eso, tío? Vale Creo que lo he hecho bien Por no pillar eso ¡Vamos! No me deja pasar así ¡Vamos! Lo hicimos bien Lo hicimos bien Perros Chúpenla Nah, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Evitamos el trole La troleación Qué bueno Qué bueno Vale ¿Y ahora qué? Ahora vengo por acá ¿No? ¿No? No es nada por ahí Z ¿Qué coño? No me lo creía Antes era falso ¿Sabes? Antes era falso ¿Por qué me lo iba a creer ahora? Sí, mamón Gente, voy a ir Mira, aquí Hacia arriba Claro que sí Hombre Por la cara Tío Ok Creo que estoy esquivando cositas Cuidado ¿Por qué se habla? ¿Por qué se habla de que estoy esquivando cositas? Gente Porque soy muy pro ¿Sabes? Mira, 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 mira Para arriba Ajá ¿Qué polla fue eso? Ha sido buenísimo Ya no puedo entrar ¿Dónde muero? ¿Aquí? ¿Es un anti? Vale Mágico, ¿no? F. Jorgensen Bautizado por Tanuki Dan Saluda a nuestro amigo Jorgensen ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué spiny? ¿Qué spiny azul? ¿Ah, yo vi a un spiny azul que no he visto? ¡Ah, ese que está ahí saltando! ¿Ese que está ahí de fiesta? Yo aún no sé si tengo que llevarme esto Pero voy a intentarlo ¿Sí, no? ¡Ah! ¡Oh, tenía que haberla... ¡Qué bueno! Tenía que haberla lanzado hacia arriba, ¿verdad? ¡Oh, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! Y qué bien explicado, ¿eh? Muy, muy, muy bueno Este está guapísimo, tío Ah, como está en un raíl Supongo que es como lo atraviesa, ¿no? Que ya va Este es el día Número gracioso, tío A no ser que ya lo supieras No, no, no Es que no me fío, no lo quiero ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? Sigo vivo ¿Cómo? No lo llegaba... ¡Oh, mierda! Por ahí se ha abierto el camino ¿What? ¿Y cómo cojones llego ya ahí? No lo he entendido muy bien No lo he entendido muy bien Tengo que revisar todo otra vez, gente Me faltan datos Me faltan datos O sea, qué guapo Y que te lleves todo el rato El muellecito aquí de aventura Claro, con el tanuki puedo golpear esto ¿Pero cómo cojones saco el tanuki? Ah, puedo bajar por aquí Dios, qué bien he hecho, cabrón No Es que... Creo que si dejo aquí el muelle Y luego bajo ¡Exacto! Hay que hacerlo así, cabrón Claro, si llego a dejar ahí el muelle Luego no puedo bajar ¡Hostia puta, tío! ¿Y ahora qué? ¡El muelle! ¿Qué? ¡No puedo llevarme el muelle! ¿What? No, no puedo ¿Cómo? ¿Qué? Lo puedo robar Llego... Llego al muelle Con la capa Igual sí ¡Dios santo! Este muelle ¡Qué cabrón! Sigo llevándome el puto muelle ¡Qué loco! ¡Sí! ¡Es una misión de escolta! Claro, aquí no llego Pero así sí ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tú! ¡Hostias, tío! ¡No! ¿Qué fue esa mierda? ¡Qué fue esa mierda! ¡Y cómo lo esquivo! ¡Ay! Al final llegaré aquí Ya verás ¡Hostia, que va! Venimos de vuelta, tío Ya verás ¡Qué loco! Bueno, gente Antes de volver aquí Quiero pedir un like Un fuerte like, gente ¿Vale? Por... Este panita ¿Vale? Que lleva dando vueltas Dos años y medio ¿Vale? Tiene que estar ya mareado Pero ahí está ¿Sabes? Es como el empleado Del año de Bowser, tío Lleva un año dando vueltas Para joder Increíble, tío ¡Qué dedicación! ¡Qué dedicación! Premio Reconocimiento A una carrera, tío It's a Beyblade He fallado mil veces ahí Vale, vámonos A ver ¿Qué hacemos aquí, tío? Vale Mantener ahí ¡Oh, oh! Vale Aquí me hago chiquito ¿No? ¿Qué? No 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 ¿Qué ha pasado, tío? Z, pero ahora no es Z, ¿verdad? ¿Qué? No entiendo cómo cojones... Ah, tenía que haber saltado directamente Igual Estoy cansado Creo que ahí el secreto era No hacer nada Qué increíble está siendo lo del muelle Igual tengo que seguir llevándome el muelle ¿O qué? Ah No sé Mira Es que me lo puedo seguir llevando Ah Ya entendí eso Si llego a tener el muelle ahí El gordo este me lo habría quitado Ahora sí que me lo puedo llevar Lo suelto aquí abajo No hizo nada Vale No, tío El Spineer al final me ha matado Después de todo su árbol Trabajo Trabajo, tío Ha conseguido matarme El cabrón Lo ha hecho, tío Ese hijo de puta Lo ha conseguido Empleado del año, tío Es el putísimo empleado del año, tío Qué loco Lo ha conseguido Introduzcan Este hijo de puta Lo ha logrado De Jurassic Park, chat Este loco hijo de puta Toma Qué bueno eso Ah, claro Si es que me da una llave aquí Vale Me voy Mira No Qué ha pasado Me he llevado todo lo que podía No pasa nada Oh, el muelle Mi amigo el muelle, tío Oh Cómo te he predicho, puerco Cómo te he pillado ahí, cabrón Vale, qué pasa Tengo miedo Me voy Bien Mal Oh No Lo sabía Me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Lo sabía, cabrón Me he pillado los últimos troleos aquí, eh Vamos Me lo imaginé también Lo he hecho bien O lo he hecho mal ¿Le he cagado? Oh, no Oh, no Oh, no No Hemos vuelto al checkpoint 1 Let's go Joder Joder Me había librado ya de esto, tú Me hizo checkpoint 1 Bueno, en mi defensa No hizo nada Lo hice yo solo Por imbécil Que conste Que conste en acta, chat Fui yo solo No necesito ayuda de nadie Echaba de menos a mi muelle, tío El juego no es lo mismo sin el muelle Era verdad Mira, fijaos, eh No voy a soltar el muelle esta vez yo Me lo voy a mantener aquí Y mira lo que va a pasar ¿Ves? El gordete ese Es que hubo un montón de troleos Fuera bromas Y aún así Hay aquí tantísimos troleos Que no paro de caer Vale, da igual la zeta esa, ¿no? Exacto Bien 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 Todo bien, gente Volvemos al checkpoint 2, ¿verdad? Ja, ja, ja Aún no he entendido esto, tío O sea, ¿por qué? Es solo para baitear ¡Oh! Lo acabo de entender No me jodas No, tío No, hombre, no Ahora me tengo que agachar Para tocar ahí No puedo agacharme, tío ¡Oh, Dios! Nos libramos de ello Claro La primera vez fue porque soy estúpido, tío Esta habría sido buena ¡Uh! Cuidado ¡No! ¡Ah! ¡Eh! Muchas gracias por la ride del Eski Bienvenidísimos todos Bienvenidísimos todos Los que viniste a parte del Eski Gente, ¿qué tal estáis? Habéis venido para verme sufrir, basto Habéis venido para verme sufrir, gente Porque estamos haciendo Porque en abril vamos a subir Un nivel troll cada día en YouTube Y hoy Bueno, y hoy Y este mes es cuando lo estamos grabando Y, eh Pues Me acaban de matar fácilmente ¡No, espera! Sí, ¿no? Sí, no No puedo hacer nada ¡Ah, sí! Necesitaba la set aquí, tío ¡Ey, Yosis! Ya Gracias En fin, hemos muerto ¡Eh! 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 ¡No! ¿Qué es esto? ¿Esto es un anti? ¡No! ¡Déjame morir! ¡What the fuck! ¡No puedo morir! ¡No, hombre! ¡No! 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 ¡Pero qué! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No puedo salir! ¡Es un anti o es un softlock! ¡Estoy softlock! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vale, vale! No pasa nada, gente Estamos bien ¡Ay, Dios! ¡Hostia! ¿Qué crea? ¡Esto es cruel! ¿Vengo aquí? Vale Vale ¿Aquí hay algo para trolear? No, ¿no? Vale ¿Qué? Pero ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto, tío? ¡No me dejas salir! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡No entiendo nada! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que no me ha dado tiempo! ¡Hasta que no llego al otro lado! ¡No se puede! ¡Hay que hacer el anti! ¡No, hombre, no! ¡Oh, cabrón! ¡Míralo! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Me quedo aquí quieto! Claro, cuando eres Mario Grande creo que es más fácil de hacerlo Te caes sí o sí El truco es luego no volver a saltar O sea, es un anti solo de una vez Pero entonces ¿Qué demonios hago yo, tío? No ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué acaba de pasar? No entendí No entendí ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡No, tío! No entiendo nada A ver, si pillo la Z entonces ha hecho algo distinto ¿No? Puedo pillar la Z y quitarme esto y entonces esto varía ¡Por la cara! Eso pasa por la cara, tío Z Me da igual Z, ¿no? ¡Oh! No me da igual Eso me pasa por no creerle, tío Si el creador me ha dicho pulsa Z y yo no pulso Z y muero no puedo quejarme, tío ¿Sabes? No tengo derecho ¡Hostia, tío! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Mira! Pero es que eso explota por la cara Claro, si me avisó y yo no le he hecho caso, tío No, ¿sabes? No puedo decirle nada No, tío Eso es mentira Eso es mentira No sé qué hay ahí pero no cuela ¡Oh, no! Segundo mes consiguiendo un Vaporeon Shiny mensualmente hasta convertirme en Magikarpot Shiny Esto comenzó como un divertido reto pero pronto se convertirá en un gran rancho así que acepto suficiencias de nombres Animo ahí con el Mestrol Muchas gracias, Emilio Marcos por esos 33 meses de agos de Resub Buen número Buen número Buen número Tío, sí Hay una hay una un balón ahí Oh, no Era por ahí, ¿verdad? Por si acaso me lo avisa No, no llego ni de coña ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! Gracias, juego ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que yo iba a evitar eso, tío? ¿Cómo lo sabía? Tío, te juro que estos creadores tendrían que estar trabajando para la NASA o algo y habríamos llegado ya a Júpiter, tío Tendríamos una colonia ahí si fuera por esta peña Sí, me volvió a avisar es que no puedo quejarme, ¿entendéis, no? No puedo quejarme Luego saldrá alguna que te engañará 100% seguro ¡Ah! ¡No! ¡Oh, tío! ¿Qué fue eso? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No pueden engañarme, tío! ¡Stop! ¡Stop! No, de esto no me he avisado Aún no sé si tengo que hacer eso, pero lo hago por si acaso Sí, como... No entiendo Es que eso se choca de la nada ¡Qué loco! ¿Ok? ¿Vale? Dios, qué bueno, cabrón ¡Nos vamos! ¿Igual tendría que haber sido chiquito? Nada, está bien ¿Qué hago aquí otra vez, tío? No, no, no es aquí Vale, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué va a pasar, tío? No lo sé No puedo predecir Aquí va a chocar algo Una vida Bueno, gente No pasa nada Agarré la vida Let's go Gracias Gracias También hay una marca Donde me tengo que quedar Buena distracción, ¿eh? Vale Tío, y eso explota también de la nada Me acabo de dar cuenta ahora Gente Tiene que faltar poco ya Me piro Pues vamos Rapidito Vale Activo esto y me piro corriendo A la mierda Oh, lo hice bien, ¿eh? Lo hice bien Esto ¿Qué, tío? Igual no lo hice tan bien No lo sé, tío No, necesitaba esa, ¿verdad? Necesitaba esa Pero entonces ¿Luego cómo paso? Ah, porque esto no se cerrará Hasta que no llegue aquí Seguramente Oh, mierda Oh, tío Si hay una marca Si es que está claro No, estaba claro Que esa seta no salía, gente O sea, yo tenía 100% seguro Que esa seta no salía 100% La cuestión era ¿Cuál es la solución? A ver, voy a intentarlo así Sí, sigue pasando No hace falta Me ahorro pillar esa seta, tío Tío, sale de la nada, ¿eh? Es spiny Venimos aquí Venimos acá Venimos acá Me piro ¿Qué habrá por ahí arriba? Ah, no puedo llegar ¿Hay algo? No, no Ok A ver, piensen Me quedo aquí Me quedo aquí Pimba Yes Yes ¿Qué hay aquí, tío? No ¡No! 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 ¡No, hombre! ¡No! ¡Oh, Dios! Esto ha sido duro Esto ha sido duro, la verdad Esto me ha dolido mucho Porque es que no tendría que haber pasado Ha sido por 127% culpa mía, tío ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Veamos Tiene que faltar poco ya Tiene que estar al final ahí, tío Ojo, hola Speed Strat Que acabo de marcarme ahí, chat Vale Vale Pim Pam Y aquí, ¿no? Y Bien ¿Qué hago? ¿Intento ir directo? Si es por ahí, ¿no? He llegado a venir por aquí ahora Hint No, no, hombre, no No, hombre, no Pista No, hombre, no ¿Cuál es la pista? ¿Qué hay que hacer, tío? No entres en... ¿Qué tubería? ¿Qué tubería? Vale Esa es la siguiente ¡No! ¡Ya está! Esa es toda la pista Por eso estoy aquí dos años y medio Déjame bajar No, no Hay más Ahí abajo ¡Mátenme! ¡Mátenme! Hay que me tira para arriba ahora ¡Este es un anti! ¡Este es un anti! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! Gracias Gracias, pez ¡Ah! ¡Shit! Dios ¡Qué cabrón! Era un anti Y no era una puta pista, tío ¡Qué desgraciado! Tiene que ser el final eso ya, tío ¿Verdad? ¿O qué? ¿Qué más puede haber? Sí, me lo está restregando Me lo está restregando Es muy... Te creíste muy listo, ¿eh? Como antes se ha quitado tan rápido Pensé que era por arriba No por abajo, ¿sabes? Vamos ¿Todo bien? Dios Esto es lentísimo ¿Vale? Y me piro corriendo Me la pega todo ¡Me voy! Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí No No ¡No, tío! Está el final tan cerca ¡Aaah! ¡Qué desgraciado! He oído, tío Tenía miedo, ¿sabes? ¿Te pasa yo el colegio? Sí, lo sé, lo sé Vale, también Gente para los que Estáis viendo esto por primera vez Esto es un mundo troll Que han hecho Entre muchísimos creadores Los mejores del mundo Y que Nintendo Lo borra enseguida Estos niveles Porque tienen glitches y tal Y Aparte de Todos los niveles que han hecho Que son 35 Han hecho un lore En el que Un empleado de Nintendo Brian Que es un topete Se queda atrapado En el nivel troll Y otros empleados De Nintendo Del Mario Maker Como el perrete Que borra cosas Le ayuda Le están intentando Ayudar a salir La verdad es que Es un currazo enorme Lo que han hecho aquí Vale, a ver Me quedo aquí No se puede agarrar ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo va a ser eso? Se da la vuelta Sustomado, cabrón ¡No puede ser! ¡Eso no ha pasado antes! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame salir del nivel! ¡Oh, Dios! No me dejan ganar, tío ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Hay tantos pasos Que hacer ya Hasta el final Que se me van a olvidar, tío Tengo el cerebro Derretido, ¿vale, gente? Porque Hemos jugado ya Tres niveles De más de media hora Cada uno De hecho Este lleva casi Cuarenta minutos Entonces ya Mi cerebro Está dejando de funcionar ¿Vale? Es que no se puede agarrar ¿Eh? ¡Qué mamón! ¡Vale! ¡Wow! ¿Y qué hago? ¿Me pongo aquí? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Había que lanzarlo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me ha hecho exactamente La misma! ¡Oh, Dios santo! ¡No, tío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es un anti! ¡Y una mierda! ¡Hostia puta! ¡A la primera! ¡Oh, Dios santo! Este anti ¿Qué es esto? No puedo Tengo que saltar ¡Uf! ¡Oh, shit! ¡Qué chungo! Es super pixel perfect Es super pixel perfect ¡Oh, Dios mío! El creador de esto Es un desgraciado Gente Igual nos tiramos 400 segundos aquí Fácilmente ¡Oh, Dios mío! ¡Stop! ¡Es posible! ¡Qué barbaridad! Es que tiene que coincidir Seguramente que esté En el pixel que está arriba ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿No puedo robar eso? No puede ser, tío Bueno, gente ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, gente? ¿Todo bien? Gente, que sepáis que Bueno, os voy a contar cositas, gente A ver Este día 20 Bueno Este fin de semana Se casa un amigo, gente Entonces va a haber días Que no haga stream Bueno, no se casa este fin de semana Se casa en mayo Pero es la despedida Entonces La semana que viene Igual el martes y el miércoles No descansamos Y me tomo los días de descanso Oh, vaya pedazo de sal Te he pegado ahí, ¿no? ¡Fuuu! Te gusta más o menos que miante Me gusta muchísimo más Nitrocep Tú te llevaste un buen baneo Merecidísimo Nitrocep El baneo que te pegamos ahí Hay gente cabreada Nitrocep Porque no te baneamos de por vida, ¿sabes? En plan de Pero no lo baneaste de por vida ¿Sabes? ¿Habrá One Piece Day? Creo que sí Creo que para One Piece Day Estoy aquí Sí, 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 sí Pues eso, gente Vale Así que Pues ya os iré avisando De cómo Hacemos esa semana de streams Alperchi Muchas gracias por ese Prime Bienvenidísimo A la religión de los Magigars Muchas, muchas gracias, tío Por apoyar al canal ¿Jugaste el modo de la lava de Fortnite? No La verdad Es que como es con construcción Me da toda la pereza del mundo ¿Sabes? No quiero ni con construcción Para un modo como el suelo es lava Ah, no, espera Hostia, espera Lo he hecho bien, ¿no? Esto era Hostia, casi la lío de nuevo No habrá que hacer esto otra vez No, verdad ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Nivel superado, cabrones! ¡Let's go! ¡Fuu! Tenía mucho miedo De que ahí hubiese que lanzar otra vez Hacia arriba El El Muegue, tío Dios mío ¡Qué animales! Glitch free Pone el desgraciado En En el título Glitch free Sí, sí Sí, sí Sin glitches, chat Lo sé, lo sé Ni todo sé Tranquilo No da falta que fames Oh Oh, shit Vale, vamos a ver el lore del día 13, chat Así es, gente Día 13 A ver Faltan glitches Veamos Vale A ver si esta vez se entiende algo en español Vale Gente, aquí estamos Por algún motivo Está Brian bajo el agua En la Switch Vale, atrapado en el nivel troll, gente Murmullos ininteligibles Ruedos exasperantes El pecesito Oh Hola, amigo Es curioso verte aquí abajo En una pantalla pequeña como esa Explicación apagada de la historia hasta ahora Lo que os he contado Que se quedó atascado ahí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Has quedado atrapado en esa consola de juegos? En esa consola de juegos, el traducción ¿Sigues apareciendo en lugares aleatorios? Ah, bueno Bueno, eso nos suena muy bien Parece que todos están teniendo un día difícil Un pobre tipo vino hace unos minutos Y arrojó su consola de juegos Joder Su consola de juegos Me suena súper raro cada vez que lo leo Directamente a este estanque El que estás poseyendo ahora mismo Estaba editando algo sobre un estúpido juego roto ¿Y creen que son tan divertidos? No tengo idea de quiénes podrían ser ellos, por supuesto Gritos intensos y acusos Bueno, no puedo hacer mucho al respecto Me temo que no soy lo suficientemente fuerte para levantar esa consola de juegos A la superficie Incluso si lo intentara Y dijiste que desapareciste después de un par de minutos Así que incluso irte a buscar ayuda no serviría de mucho Gimoteo Hoy es solo un juego, ¿verdad? No te estás muriendo de verdad, ¿verdad? Así que quizá te lo tomes con calma un rato ¿Sabes? Derrotado, pero aceptado Aceptado Murmullando eso, ¿no? De todos modos Me quedaría aquí hasta que sigas adelante al menos Además, estás en un juego, ¿verdad? Los juegos suelen tener un final Entonces, tal vez, si llegas al final Esta magia o maldición o lo que sea En la que estás envuelto Podría detenerse, ¿no? Murmullos esperanzados La traducción Es que la traducción La está de Google Directamente O sea, esto no es Esto está traducido ahora mismo así Lo he traducido yo Esto está en inglés Sí, ese es el espíritu Simplemente relájate Vivirás más tiempo Soy un verdadero chip Que se deja llevar por la corriente Si me entiendes Tú ya me entiendes, será ¿no? Juego de palabras intencionados Risas ahogadas Almer se está riendo, chat Brian feliz Bueno, parece que ya está silenciado Ya nos veremos Poco han avanzado el lore, ¿eh? En este Ahora comenzando Ciudad de enfrentamiento Espera, vamos a Vamos a ver la web bien Porque El título no tiene sentido traducido Creo yo Cool Downtown Ah, enfriamiento Cool Downtown Down of the A Yank completado, chavales Vamos a ver clips De otros streamers Pasando este 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 Mundo, ¿no? Holy crap Almost went in there Alright Now here's the thing ¿Ves? Esto es lo que yo Esto me ha pasado a mí ¿Ves? No era así Exacto You know, I didn't even think twice about it Carl Oh, esto ha sido lo mejor De todo el mundo Trolles Tiene que competir Con los niveles actuales Trolles Mira, no se ha visto Hay una puerta Buah Mejor Esto no lo habíamos visto nosotros Había una puerta En esa tubería Tío Claro Por eso querían Que intentases entrar Yo es que en ningún momento He intentado entrar en la tubería No me lo creía Buenísima Esa puerta Esto es un short, ¿no? De YouTube Nunca voy a volver a soltar esto Mira lo que os he dicho, gente Yo aquí tampoco he caído, eh Cuidado No voy a soltar el muelle Y de pronto Grandísimo DJR, tío Hostia, vaya timing, tú Vaya timing Mira, ves Alguien lo ha traducido Pero a A japonés Ah, no ¿Qué pasa? Mira, mira, mira El coche Uh ¿Qué coche? Pero el coche no funcionaba Ese coche Ese coche no funcionaba, chat Ay, chas, no, ¿sabes? ¿Pero no hay que hacer? Entonces, ¿qué coche? ¿Qué coche? Está increíble ¿Ese coche? Ese coche Ese es buenísimo, eh Ah, tío Qué maravilla Qué maravilla lo que han creado Os lo juro, tío El mundo troll Está siendo de mis cosas favoritas Que he hecho En el Mario Maker, tío Jamás, eh Brutal Danropu, muchas gracias, tío Por los 46 meses, tacos 46 meses han pasado Desde que te envié Mi nivel de Mario Maker Ultra fácil Y no conseguiste pasarlo ¿Cómo? Un abrazo ¿Cómo? Eso es mentira ¿Cómo? ¿Eso ha pasado Danropu? No me lo creo Eso no me lo creo Mírate de nuevo El segundo clip No lo entendiste ¿Por qué? ¿Cuál? ¿No era predict? Joder, eso no puede hacer grande Sal de aquí Yo gané los 50 ¡No! Yo gané los 50 O sea, no se ha dado cuenta Que ha ganado ¿Pero entonces por qué Se ha querido tirar? Nivel normalito Danropu ¿Cómo que desaparece? Ah, vale Ah, desaparece Vale, y no lo entendía Vale, vale, vale Nos dejaron pillar el Shiny, eh Hostia, que cabrón El que ha puesto la monedita ahí, eh Ok, ok Danropu Eh, pues gente Hasta aquí el menstrual de Hemos llegado al día 13 Está fino Continuaremos mañana seguramente Pero ahora lo que vamos a hacer es Eh, no voy a jugar el mod aún Tengo que preparar el mod, ¿vale? Y preparar el mod significa que Eh, tengo que jugar Eh Voy a apagar La switcho un momento Tengo que jugar Eh Lo que es el Odyssey normal Hasta el final ¿Vale? Eh No, 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 no